Muy bien, vamos a cambiar absolutamente de información, volvemos al ámbito de la región del nordeste y nos trasladamos hacia el interior de la provincia de Corrientes, hacia el Iberá, con una muy buena noticia para el trabajo de reinserción de nuestro querido yaguareté, una muy buena noticia también para toda la biodiversidad y la fauna local. Llegó Malú, la yaguareté uruguaya, será madre de más cachorros en el Parque Iberá. Malú, una hembra del yaguareté de 7 años proveniente del cautiverio, se unió al proyecto de reintroducción de la especie en el Parque Iberá, en Corrientes. Al igual que Tania, la madre de Aramí y Embareté, se espera que Malú dé a luz a nuevos cachorros del yaguareté para ser liberados en el área protegida. Malú fue donada por la estación de cría de fauna autóctona Uruguay-Tabaré González Sierra, ubicada en Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay. Con esto, el país vecino se suma a los esfuerzos de cooperación internacional con fines de conservación que son claves para llevar adelante un proyecto tan ambicioso como la reintroducción del yaguareté en Corrientes. Malú atravesará un periodo de cuarentena en las instalaciones ubicadas en San Cayetano, en la provincia de Corrientes, esto más cerca de la capital, y luego será trasladada al centro de reintroducción del yaguareté, ubicado en la isla San Alonso, en el corazón del Gran Parque Iberá. La misión de Malú es reproducirse y generar nuevas crías que puedan ser liberadas en el Parque Iberá, contribuyendo así además a la variabilidad genética de la población fundadora de la especie. Con una población estimada en 200 a 250 individuos silvestres en Argentina, el yaguareté se encuentra en peligro de extinción en nuestro país. Desapareció de Corrientes hace más de 70 años, hasta comienzos del año 2021, cuando se inició el proceso de liberación de individuos silvestres del proyecto Iberá. Actualmente, 8 yaguaretés, 4 adultos y 4 cachorros viven libres en los esteros correntinos, gracias al trabajo mancomunado de diferentes organizaciones, ONGs y fundaciones, como por ejemplo Fundación Rewilding Argentina y el trabajo, como bien decíamos, de los gobiernos provinciales, tanto de la provincia de Corrientes, en los esteros de Iberá, como también de la provincia del Chaco, en nuestro Parque Nacional Impenetrable. Fundación Rewilding Argentina